El América hoy a las 8 y 20 en condición de visitante en el Manuel Murillo Toro va a enfrentar al Deportes Tolima en un crucial compromiso. El conjunto viene de golear cuatro goles por uno al Atlético Nacional, pero sin duda alguna la expectativa se establece en el equipo de Ibagué. La comisión local no va a permitir la asistencia de los hinchas del América. Se espera lleno total en el estadio Manuel Murillo Toro. Esto del cierre de frontera sin duda alguna le hace daño al fútbol y al espectáculo como tal. No van a permitir el ingreso de los hinchas del conjunto americano. Estoy seguro que algunos se van a colar con un color de camisa diferente. Ambos equipos llegan con victorias. La de la Merga que fue contundente cuatro por uno sobre el Atlético Nacional, mientras que el equipo local, los Pijaos, buscan redimirse tras su derrota inicial ante Fortaleza. La de la Merga que fue contundente cuatro por uno sobre el Atlético Nacional,